El ánimo de San Juan Los hombres de mi tierra cuando quieren No pierden la esperanza de triunfar La levamos la maschera, no? E poi la levamos Si, si, si Pensé a esto, no? Cuando he dado la mi decisión a Acma Me dijo, mira, los dos teatros Si, al Metropolitan, a Los Angeles Giá, no puedo cantar Allora, ¿cuánto tiempo cantero opera? Può darsi che nel 21-22 Finisco de cantar opera Faro concerto Allora, si no puedo cantar en estos dos teatros Allora, es mejor que no sea un miembro de Acma Y por eso es que yo El venisario, si todo va bien, será el 150 Abbamos, habido como un colpo tremendo Cuando es capitado todo esto Allora, dico, diciamo que Dobbiamo hacer todo lo que se puede Adesso, que dobbiamo cambiare Porque dobbiamo, dobbiamo hacer Y es esto que estamos haciendo Y que me está Anche aiutando a hacer, ¿no? Que es muy importante Es muy importante Porque 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 Abbamos tenido, como digo En todos los teatros En todos los teatros Cuando hablamos con Con todos Como se dice Todos los sovrintendentes Direttores artistas Todo Con el coro Con la orchestra Con todos los elementos El miro trabajo La amicizia Più que el trabajo La amicizia que he tenido En todos los teatros En donde vengo Veramente Es fue Por tantos años Sin amaculación Allora Es realmente Es realmente Que Dobbiamo hacer Todo lo esfuerzo Todo lo esfuerzo Porque esto Ritorno Como ha sido Sempre Tanto 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 No, no Bisogna Bisogna Andare a fondo Bisogna Andare a fondo Allora Tre giorni Quattro giorni Fa Ho cantato Per la prima Volta E veramente Era Era Mi sentivo Un po Come pesce Fuori D'acqua Perché Bisogna Bisogna Essere Insieme Con L'orchestra E sentire Come Come va La voce Era Per me Una Novità Era una Novità Tanto Grande Che Ho dovuto Cantare Tutto Il programma Come se Fosse Un concerto Per Sentire Che Veramente Potevo Farlo